oración de acción de gracias haz esta oración agradece por todo lo recibido por la provisión de dios en tu familia y los hogares alrededor del mundo seamos agradecidos por las muchas bendiciones que recibimos a diario agradezcamos por todas las cosas buenas y también los momentos difíciles que hemos pasado en todo dios ha sido fiel la palabra de dios dice en santiago capítulo 1 versos 17 y 18 toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas isaías 12 versos 5 y 6 dicen cantada jehová aclamar su nombre haced célebres en los pueblos sus obras recordar que su nombre es engrandecido cantar salmos a jehová porque ha hecho cosas magníficas se ha sabido esto por toda la tierra regocíjate y canta o moradora de sion porque grande es en medio de ti el santo de israel gracias dios por tu maravilloso corazón de amor y bondad para mí y para mi familia en este momento descansamos en quietud y damos gracias por tu bondad y tus bendiciones para nosotros gracias por cada bendición recibida de tu mano por el alimento la ropa el hogar la familia los amigos el trabajo la salud y cada bendición de la que a veces no soy consciente que recibo gracias por traer esperanza aún en los momentos más difíciles fortaleciéndonos para tus propósitos gracias por tu gran amor y cuidado gracias por tu misericordia y tu gracia gracias porque siempre estás con nosotros y no nos desamparas padre celestial de todas las muchas cosas por las que estamos agradecidos hoy ninguna sobrepasa el ton indescriptible de jesús nos amaste tanto que enviaste a tu hijo jesús al mundo para que fuera nuestro salvador nuestro perfecto sustituto para que lo recibamos y confiemos en él nos acercamos a ti con humildad y gozo las salvaciones del señor de principio a fin nuestra relación contigo hoy y siempre es enteramente un regalo de tu soberana e inmensa gracia lo que nunca pudimos hacer por nosotros mismos tú jesús lo has logrado para nosotros de una vez por todas necesitamos a diario tu perdón por todas las formas en que fallamos y seguimos fallando para amarte adorarte y obedecerte como lo mereces y como lo declara tu santa palabra a través de la obra completa de jesús nos has perdonado por completo nunca seremos más perdonados de lo que somos hoy todos nuestros pecados pasados presentes y futuros están completamente perdonados no sólo el pequeño porcentaje del que somos conscientes sino también la gran mayoría de los cuales seguimos sin tener ni idea por ello señor mil gracias necesitamos justicia una justicia perfecta todos nuestros mejores esfuerzos y buenas obras nuestras lágrimas de arrepentimiento y nuestros actos de obediencia más sacrificados nuestro compromiso de hacer más y esforzarnos más y nuestra determinación de pecar menos y ser más piadosas no nos sirven de nada gracias jesús porque viviste en nuestro lugar ofreciendo tu vida de perfecta obediencia en nuestro nombre y ahora mediante el don de la fe que nos has dado gratuitamente para creer en jesús y confiar en él nos has declarado justos en cristo cada cosa pecaminosa que hemos hecho o que haremos fue clavada en la cruz de jesús tú jesús recibiste nuestro pecado y nosotros recibimos tu justicia que gloriosas noticias tenemos hoy que dios tan glorioso eres que hermoso día de acción de gracias es este ayúdanos a poner nuestros ojos y nuestro corazón en ti renueva nuestro espíritu llénanos de tu paz y alegría te amamos y te necesitamos hoy y siempre hago esta oración en el nombre maravilloso bondadoso amoroso y misericordioso de jesús amén esperamos haya sido bendecido si te gustó recuerda presionar el pulgar asegúrate de suscribirte y activar el ícono de campana para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos vídeos comparte los vídeos deja un comentario y mira la descripción debajo del vídeo para más información bendiciones de dios para tu vida